Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso, Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del martes 17 de enero del 2023 y a nombre de todo el equipo les saluda Lénica Ávila, que nos invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación, 96.5 de FM, 1060 de AM, señal Kukulcán en Mérida, Yucatán y señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora. También enviamos un cordial saludo a todas las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana y también en los Estados Unidos y a quienes ya encendieron sus redes sociodigitales de radioeducación para vernos y escucharnos. Bienvenidos. A puerta cerrada se lleva a cabo el juicio en contra de Genaro García Luna allá en Nueva York. El funcionario mexicano es el de más alto nivel en ser juzgado ante la justicia estadounidense por delitos del crimen organizado. Y se posterga una vez más la audiencia de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, al tiempo que su madre, que también está implicada en este caso, apela al buen corazón del presidente López Obrador para que supere su prisión domiciliaria. El 2022 cerró con números a la baja en la incidencia de delitos federales con un 30% menos. En la carrera por la gubernatura del Estado de México, este día Alejandra del Moral se registró como precandidata del PRI como parte del proceso interno de ese partido. Mientras tanto, en el Instituto Electoral del Estado ya empiezan las quejas en contra del uso de programas sociales que hace el gobierno mexiquense. Se suman 12 semanas al alza en casos de COVID-19 en México, pero el impacto es menos letal que en las otras olas debido a la amplia vacunación de la población, afirma la Secretaría de Salud. En el mundo, la activista sueca Greta Thunberg fue arrestada en Alemania cuando protestaba con una sentada en la mina Grasberler II contra su demolición. Guatemala y Colombia sostienen un choque diplomático. Tanto Colombia como Guatemala han llamado a consulta a sus embajadores. Una situación que en estas esferas suele considerarse la antesala de una ruptura de relaciones entre dos países. La Unión Europea destina 3 mil millones de euros en ayuda financiera para Ucrania. El anuncio se hizo en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. Y también en Davos, Brasil se compromete a reforzar la democracia y a equilibrar sus cuentas públicas. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? Comunícate con nosotros. Envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y esta mañana comenzó en la Corte de Distrito Este de Nueva York el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien tendrá que responder por tres cargos por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, uno más por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones. Con la selección de las 12 personas que integrarán el jurado, arranca el juicio de más alto perfil contra un exfuncionario mexicano en Estados Unidos y esto ocurre a tres años de ser detenido en Dallas, Texas. Como se ha anunciado, el juicio no se transmitirá por ningún medio, solo tendremos el recuento de los periodistas acreditados que hayan podido ingresar a la Corte de Distrito Este de Nueva York y la difusión de ilustraciones, como suele ocurrir en el sistema de justicia de Estados Unidos. Lo que sí se ha transmitido en redes sociales es lo que sucede al exterior. Y ahí destaca un grupo de mexicanos que con pancarta en mano repudian el proceder de García Luna y exigen que también se lleve al banquillo de los acusados al exmandatario federal Felipe Calderón. García Luna comparecerá ante la justicia con ropa de civil y no con el uniforme de preso. El juez Brian Cogan autorizó que pueda usar como indumentaria camisa blanca con saco y pantalón azul marino, así como zapatos negros. Cabe recordar que en los sexenios panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, García Luna, ahora de 54 años de edad, había sido considerado el superpolicía, a quien se le permitió guiar la política de seguridad que con el tiempo se reveló fue contraria al propósito de garantizar seguridad y erradicar la violencia en México. Además, lejos de combatir al crimen, se alió a cárteles como el de Sinaloa y los Beltrán Leyva y también durante su gestión aumentaron los casos de secuestro y extorsión. Se prevé que en este juicio salga salpicada la clase política mexicana, en particular la que estuvo en funciones en las dos administraciones federales encabezadas por el PAN. Y en otros casos que siguen pendientes también en la justicia de México son el de Odebrecht y agronitrogenados. Al respecto, pese a que se advirtió que no se postergaría más la audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, hoy fue diferida otra vez. Ahora se realizará el próximo 10 de marzo en el reclusorio norte. Hay que decir que en el caso Odebrecht está involucrada Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya. A petición de los abogados del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, se aplazó la audiencia para el 10 de marzo próximo a fin de convenir un acuerdo reparatorio por los sobornos otorgados por la constructora brasileña Odebrecht al ex servidor público durante el sexenio pasado en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte ante el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López. Se reprogramó la audiencia debido a que no han podido analizar los documentos que están en la carpeta de investigación aportada por el Ministerio Público Federal contra su cliente. El exdirector de Pemex debe reparar 7.3 millones de dólares por el caso Odebrecht Durante la audiencia en videoconferencia, la madre del ex servidor público Gilda Margarita Austin Solís pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzar un acuerdo reparatorio en el caso Odebrecht para que su hijo y ella recuperen la libertad. La señora se encuentra en prisión domiciliaria como presunta responsable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero narró que estuvo presa en Alemania y más de tres años de no ver a sus nietos ya que tiene mil días en prisión domiciliaria pidió castigo para los verdaderos culpables que su hijo denunció en su momento y entre este martes y el 10 de marzo próximo la defensa de Lozoya buscará consolidar el acuerdo reparatorio que ofreció al gobierno en el que planteó presentar acusaciones en contra de funcionarios de la administración anterior a cambio de que se dejen de lado las acusaciones en su contra. Y por otra parte, esta mañana desde Palacio Nacional Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la situación en el país en materia de seguridad pública y afirmó que los delitos del Fuero Federal se redujeron en diciembre del 2022 en un 30.8%. A su vez, Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional destacó los decomisos de metanfetamina y fentanilo que se registraron en el último mes del año pasado. Los delitos del Fuero Federal disminuyeron en 30.8% durante diciembre y en el caso del homicidio doloso, este delito registró su mayor disminución en seis años, dio a conocer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. En cuanto a la incidencia delictiva de los delitos del Fuero Federal, tuvo una reducción del 30%, 30.8% menos. Adelante. Aquí vienen algunos de los delitos que sufrieron baja y otros que tuvieron un incremento. Adelante. En cuanto al homicidio doloso, que es un delito que nos preocupa por la violencia, en diciembre el homicidio doloso tuvo 17.7% menos víctimas que el máximo histórico de 2018. Hay que decir que el mes de diciembre es el mes con menos homicidios en los últimos seis años. En cuanto a la baja con respecto a los años anteriores, tiene menos 7.1 con respecto al 2021 y menos 10.4 con respecto al 2020. Respecto a la captura y posible extradición a los Estados Unidos de Ovidio Guzmán Rodríguez Velázquez, detalló que esta persona enfrenta tres delitos en nuestro país a raíz del operativo para capturarlo en Sinaloa. Al momento, tres delitos de los que les puedo comentar. Uno que tiene que ver con delincuencia organizada, otra es la posesión de armas de fuego, de su exclusivo para el ejército, y la otra pues tiene que ver con los lamentables homicidios que ocurrieron ahí. O sea, digamos, por mencionar solamente algunos. En tanto, el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer los decomisos de anfetaminas y fentanilo, que son las principales drogas sintéticas que se están produciendo en nuestro país. Esto es lo que llevamos en la administración, a 178 mil 138 kilogramos de metanfetaminas aseguradas, y comparado con el mismo periodo de la administración anterior, pues es un 93% más de lo que se había asegurado. Aquí tenemos lo que llevamos ahorita en el presente año, en el 2023, 1.705 kilogramos, de tal manera que el total hace 179.843 kilogramos. De fentanilo, que es un 1.079% más en comparación de lo que se tenía de aseguramientos en la administración anterior, se hace un total de 6.273 kilogramos de fentanilo, considerando lo que se ha hecho ahorita en este año, que son 168 kilogramos. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y autoridades de Ciudad de México especifican en qué se han destinado los recursos al mantenimiento del metro y desmienten que no se haga nada para mejorar el servicio de transporte colectivo. Los gobiernos federal y capitalino invirtieron 4.500 millones de pesos de recursos públicos para garantizar el suministro de energía eléctrica en las líneas 1, 2 y 3 del sistema de transporte colectivo metro, luego de que las autoridades capitalinas han sido criticadas por la oposición que atribuye los accidentes en el metro a la falta de mantenimiento y presupuesto. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la obra fue desarrollada por técnicos de la Comisión Federal de Electricidad y Personal del Metro. Son 4.500 millones de pesos de inversión. Ese solo hecho es muy importante difundirlo, porque ustedes saben que recientemente se ha dicho que el gobierno de la ciudad no ha invertido nada en el metro. Pues entre otras acciones hemos invertido en esta obra fundamental para darle larga vida metro, particularmente a las líneas 1, 2 y 3. ¿Para qué? Pues para darle confiabilidad al servicio del metro. Esta obra que podría haber sido la sustitución de un transformador o de un cable, decidimos transformar todo. Son recursos públicos que se destinan para el beneficio de la gente. Acompañada del titular de la CFE, Manuel Bartlett, la funcionaria realizó un recorrido por la subestación eléctrica de alta tensión que inició su construcción en 2021 y ha concluido dos fases. La última se encuentra aún en proceso. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estéllez. En tanto, esta mañana el presidente López Obrador descartó que la presencia de elementos de la Guardia Nacional en el metro signifique la militarización de ese transporte. Y ya tenemos vía plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada con los detalles. Carlos, te escuchamos y te vemos. Bienvenido. Gracias, Lénica. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Radioeducación. Los habitantes de la Ciudad de México están de acuerdo en casi un 80% con la presencia de la Guardia Nacional en el sistema de transporte colectivo metro, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario dijo que no se puede medrar o anteponer la politiquería a la seguridad de la población en un medio de transporte tan importante para la capital de nuestro país. Vamos a escucharlo. No, es que hablan de militarización. Eso es puro asunto. No, no, es que se puede medir la política. Pero la gente que se tiene que movilizar son millones diariamente. ¿Cómo van a vivir? Con la zozobra, con miedo, con temor. Pues tenemos que garantizar que haya seguridad. Y bueno, Lénica, por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que hasta el momento 5.940 elementos de la Guardia Nacional están realizando tareas de vigilancia en el metro. Vamos a escucharlo. Y en lo que se está realizando en el metro, en el sistema de transporte colectivo metro, se están cubriendo las 12 líneas, 190 estaciones con 5.940 elementos de la Guardia. Pues, Lénica, es el reporte de lo que pasa en el metro y estas palabras del presidente que niega que se esté militarizando este sistema de transporte colectivo es por la seguridad de los usuarios. El reporte, Lénica. Gracias, Carlos Calzada. Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y sobre el impacto que ha tenido el metro y los accidentes atípicos en las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es el comentario de Felipe León, a quien saludamos con gusto. Te escuchamos, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Radio Educación. Y pues sí, Claudia Sheinbaum tiene más luces que sombras en su gestión y contra lo que señalan que su gobierno es una mimetización del estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que matizarlo porque cuando menos tres puntos de políticas públicas lo diferencian. Primero, la seguridad pública, la más publicitada, porque es la que más resultados le ha dado al frente de un equipo experimentado de policías de inteligencia formados por años en las Fuerzas Armadas y en la extinta Policía Federal. Segundo, la política de salud pública, que ha ido incorporando la participación ciudadana para atenuar históricas deficiencias hospitalares y sobre todo que durante la pandemia del COVID-19 supo distanciarse de la línea de la Federación y aplicó exitosamente un plan de vacunación. Y tercero, claro, la política de movilidad, la cual el sistema de transporte colectivo Metro se preparaba para una serie de anuncios estelares para este 2023, la repertura del túnel Miscuada-Tlalilco, la línea 12, la anticipada repertura y el relanzamiento de la línea 1 de Pantitlana-Valderas para marzo y el arranque de la nueva fase de que conectaría la estación observatorio con el tren México-Toluca, la adquisición a China de sus sofisticados ferrocarriles para la línea 3 y el arranque de las acciones de mantenimiento en el primer semestre en esta estación, pues, quedaron deslucidos. Y después de la gran crisis de la caída de la línea 12, también se esperaban anuncios importantes y expectativas de repertura para este mismo año. El metro, los nuevos trolebuses chinos, los cablebuses, serían las estrellas del gobierno de Claudio Ximón para los 2023, lo supieron todos en su gabinete y sus operadores políticos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo ocurrir un nuevo percance y otros incidentes más en el arranque de año? El sistema de transporte colectivo Metro está sufriendo una embestida como nunca y escaló a ser un asunto de protección civil y técnico a un problema de comunicación, de seguridad y de carácter político. Las reacciones del gobierno de la ciudad al nuevo evento ocurrido el sábado 7 de enero en la línea 3 indican otra situación más delicada, falta de un gabinete de crisis y la ausencia de un elemental análisis de causa raíz, que es el método interrogativo que se preguntan por qué se produjo cada evento que procedió al daño hasta encontrar el origen, definir correctamente el problema, contener el daño y corregir para que no vuelva a ocurrir. Amigos de Radio Educación, una crisis más para la jefa de gobierno que ocurre cuando está fuera de la capital y no hay estrategia de contención de daños y que a veces terminan en ocurrencias que atizan más el fuego en lugar de apagarlo. Me parece que, como sugerimos cuando ocurrió la crisis de la caída de la línea 12, debe haber un auténtico acompañamiento ciudadano de colegios, de profesionales, de periodistas independientes, de comunicadores no afines a ningún partido político, en fin, ciudadanos que conozcan la situación técnica y financiera del principal medio de transporte que lleva a millones de personas y que nos tiene a todos siempre como una gran preocupación y creo que es el momento de que la jefa de gobierno también tenga que corregir la manera en que están manejando esta crisis y evitar que sigan colapsándose más incidentes de esta naturaleza que ponen en riesgo a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe León. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y tres días después del arranque de pre-campañas para la renovación de la gubernatura en el Estado de México, Alejandra del Moral se registró como precandidata del PRI como parte del proceso interno de dicho partido. Y apenas empiezan las pre-campañas, o sea, ni siquiera han iniciado las campañas, y el Instituto Electoral de ese Estado ya tiene que deliberar cuatro quejas por irregularidades. Desde que comenzó el año, el Instituto Electoral del Estado de México, ha recibido cuatro quejas y denuncias administrativas, de las cuales al menos dos se relacionan con el proceso electoral que está en marcha para renovar la gubernatura, y uno es contra los programas sociales que sigue operando el gobierno del Estado de México. La primera denuncia resuelta tuvo que ver con la campaña de espectaculares de la precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, cuya resolución por parte del Instituto Electoral Mexiquense fue de exonerar a ella y al partido de los cerca de 300 espectaculares denunciados por Morena y que promocionaban la imagen de la aspirante priista. En tanto, el organismo analiza otra queja, también de Morena, en contra de la distribución masiva de programas sociales operados por el gobierno del Estado de México. La funcionaria electoral señaló que en el actual proceso está garantizada la equidad del mismo. Por su parte, la representación de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México informó que alistaba impugnar la resolución que emitió la Secretaría General del Organismo relacionada con la queja en contra del PRI y su precandidata a la gubernatura, Alejandra del Moral, al considerar que al sancionar solo a la empresa Mundo Ejecutivo por la portada falsa de la revista con la que se anunciaba, se deja sin responsabilidad al partido y la aspirante. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó que continuará insistiendo ante los órganos competentes para que se sancione al PRI y a su precandidata por el gasto en la colocación de espectaculares, mediante los cuales se promocionaba la imagen de Alejandra del Moral en la portada de una revista que dijo nunca se imprimió que no existe. Estimó que del Moral y el PRI habrían gastado alrededor de 46 millones de pesos en dicha campaña, por lo que ese gasto debe ser tomado en cuenta como gasto de precampaña, insistió. La otra queja presentada por Morena en el actual proceso demanda la suspensión del programa Salario Rosa, que se continúa distribuyendo de forma masiva en el actual proceso electoral. Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero. Y mientras autoridades electorales exoneran a la precandidata del PRI a la gubernatura del Edomex por publicidad en espectaculares de una revista que no existe, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su molestia porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohibió cualquier tipo de propaganda que utilice la caricatura del AMLITO. Como un acto desesperado de sus opositores, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de prohibir el uso de la caricatura y muñeco conocido como AMLITO por presuntos usos electorales. El mandatario dijo que es un despropósito acusar a una figura que tiene muchos años de instrumento de proselitismo. Están muy nerviosos y tienen mucha influencia en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral. Imagínense que el Tribunal Electoral prohibió los muñequitos de ya saben quién ahora sí que de caricatura tribunal electoral prohibiendo los muñequitos de ya saben quién. Sin embargo, López Obrador dijo que no emprenderá ninguna acción legal para revocar esta decisión del Tribunal Electoral. No, nada, 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 nada. Es que muestran el cobre, nos ayudan, son buenos promotores de la transformación. Les tenemos que agradecer porque llegar a estos extremos entonces no me extraña nada pero pues vamos a seguir adelante enfrentándolos. Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada. Y ambientalistas llaman a aspirantes a un puesto de representación popular a no olvidarse de la agenda política de la defensa del medio ambiente la cual pasa por educación ambiental, modelos de sustentabilidad así como por acciones para frenar y revertir el cambio climático. El pronunciamiento se hizo en el marco de la conferencia en la que se destacó la recuperación de la capa de ozono de la atmósfera. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, la recuperación de la capa de ozono se debe a la eliminación progresiva de las sustancias químicas que la dañan, lo que también está contribuyendo a mitigar el cambio climático. Ante los riesgos ante los riesgos que enfrenta la humanidad por la contaminación y el calentamiento global, la agenda ambiental debe estar presente en todos los aspirantes a presidir un cargo público. De esta manera, los electores pueden elegir a quien realmente está preocupado en la defensa del medio ambiente. Así lo aseguraron participantes en la conferencia Recuperación de la capa de ozono que se espera en los próximos años. Carlos Gai García del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que todos los políticos deben impulsar una agenda ambiental. En realidad, en esta época no deberíamos admitir políticos que no tuvieran agenda ambiental. La agenda ambiental se vuelve tan importante realmente que un político que no muestra agenda ambiental no deberían representar nuestros intereses como ciudadanos o como habitantes del planeta realmente. Esto es como la orden cero. Los políticos son los que tienen la capacidad de hacer política pública que digamos intervenga en todo un ámbito. Si no traen esta política ambiental, si no traen esta agenda, pues yo diría que tendríamos que ser muy cuidadosos en cuanto a elegirlos o no elegirlos. En tanto, Telma Castro, investigadora del mismo Instituto de la UNAM, señaló que en los últimos años se ha recuperado la capa de ozono de la atmósfera. La académica universitaria afirmó que las acciones tomadas desde que se firmó el Protocolo de Montreal en 1987 han permitido esta recuperación. Las observaciones realizadas en el año 2019 por investigadores de la NASA y la NOA, quienes detectan y miden cotidianamente el crecimiento y la ruptura del agujero de ozono con instrumentos a bordo de satélites como el Aura, comentan que el agujero de ozono que era de 9.3 millones de kilómetros cuadrados menor al máximo reportado en 1998 cuando medía 25.9 millones de kilómetros cuadrados. Lo que llamamos el agujero de ozono es un adelgazamiento de la capa de ozono en la Estatós en particular en la Antártida es el lugar donde se da con mucho más fuerza y eso comienza en la época de septiembre. Para Pulso de Radio Educación Sosimo Díaz. Y el gobierno de México modifica temporalmente el arancel de exportación del maíz blanco para establecer un impuesto del 50% a la venta al exterior para evitar que salga del país. Anoche el gobierno federal publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación asegurando que es necesario que el grano se quede en México y garantizar así el abasto y estabilidad en el precio. El gravamen estará vigente a partir de este día y hasta el 30 de junio del 2023. Todo esto para garantizar un abasto suficiente, mantener la producción nacional y asegurar condiciones de mercado que permitan estabilizar su precio. México produce en su mayoría maíz blanco que usa para consumo humano y con el que se elaboran las tortillas que son alimento básico en la dieta nacional. Cabe destacar que nuestro país es autosuficiente en producción de maíz blanco pero muy dependiente de las importaciones de maíz amarillo que se utiliza principalmente para alimento de ganado y se compra casi en su totalidad a Estados Unidos. De hecho, el plan del presidente López Obrador de eliminar gradualmente el maíz transgénico que se importa de nuestro país de nuestro socio del norte sigue vigente. Y la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en materia de venta y control de tabaco sigue generando descontento en sectores comerciales ya que la norma impide su exhibición en tiendas y su consumo en lugares públicos. Ante esto, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejeda, reiteró que van a promover amparos pero aclaró los tendrán que llevar a cabo las personas propietarias de las tienditas y demás unidades económicas que se sientan vulneradas por esta medida de salud pública que garantiza espacios 100% libres de humo de tabaco. Alrededor de 1.5 millones de unidades económicas del sector terciario en el país se verán seriamente afectadas con la imposición del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Héctor Tejeda, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo sostuvo lo anterior y dijo que si bien como organismo van en pro de la salud y su cuidado el consumidor es responsable de su elección y la medida que se está adoptando va en contrasentido de libre comercio. Se dijo a favor de no molestar a terceros pero recordó que con el primer reglamento las unidades económicas llámense tienditas restaurantes y hoteles ya invirtieron en habilitar áreas para fumadores. Si prevemos definitivamente una afectación económica de más de 1.5 millones de unidades económicas prohibir la exhibición de un producto que es legal que es el tema del tabaco es excesiva pues atenta contra los principios de legalidad pues la venta y comercialización de este producto está totalmente permitida por la ley. Tejadasar aclaró que como organismo no promoverá ningún amparo pues ello corresponderá a las unidades económicas hacerlo de manera individual. Pese a ello el organismo destacó que como sector están optimistas en su crecimiento pues pese al bajo nivel observado en el consumo privado interior anticipan para este 2023 un crecimiento trimestral de tres puntos porcentuales a nivel nacional estiman un crecimiento del producto interno bruto de 2.5% y una inflación de 3.5 puntos para pulso de radioeducación Verónica Martínez Chavira Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el control del tabaco y su publicidad en anaqueles son acciones que se tienen que tomar pese a la inconformidad porque hay que poner por delante siempre la salud pública sobre el interés comercial. Porque les deja mucho dinero pero como tú mismo sostienes es a costo de la vida de mucha gente entonces son decisiones que se tienen que tomar y sí hay inconformidad pero también pues hay que tomar en cuenta que se debe de poner por delante siempre la salud pública la salud de la gente y muchas veces se miente se engaña y en más temas de salud los casos de coronavirus siguen en aumento en México ya suman tres meses consecutivos de contagios pero afortunadamente esta sexta ola no avanza a la misma velocidad ni causa el mismo número de muertes que las olas anteriores de hecho la ocupación hospitalaria está en el 8% también cabe recordar que si eres mayor de 18 años y ya pasaron más de cuatro meses de tu último refuerzo existe la posibilidad de ponerse la vacuna Abdalá para saber los detalles visita la página vacunación COVID-19 para ubicar las unidades de salud que la están aplicando los contagios de COVID-19 continúan por décima segunda semana consecutiva al alza dio a conocer el subsecretario de salud Hugo López Gatell el funcionario matizó que a pesar de este incremento gracias a la vacunación masiva las hospitalizaciones se encuentran en números muy bajos informo que la pandemia de COVID-19 en México continúa como ya mencionó el doctor Alcocer a la alza 12 semanas consecutivas y podemos ver la primera imagen de los casos estimados nótese que hemos puesto aquí las semanas 1 y 2 del año que habitualmente no consideramos hasta que cierra el ciclo de información dos semanas después pero las ponemos porque muestran esta tendencia continua de alza sin embargo la noticia positiva como lo ha sido en toda esta ola reciente y en la ola anterior es que hay un gran contraste entre casos que siguen en aumento y un leve aumento de las hospitalizaciones y las defunciones una y otra vez explicamos que esto quiere decir el efecto positivo de la inmunidad de la protección que brindan principalmente las vacunas y hacen que la enfermedad sea menos grave respecto a las defunciones López-Gatell dijo que aunque toda muerte es lamentable las mismas a causa del COVID no han registrado incrementos significativos el efecto positivo de la inmunidad de la protección que brindan principalmente las vacunas y hacen que la enfermedad sea menos grave 8% es la ocupación hospitalaria en camas generales y 3% en camas de terapia intensiva o su equivalente y por último las defunciones también se ve una representación prácticamente mínima comparado con cualquiera de las olas previas y es el resultado igualmente del efecto positivo de la vacuna en la protección de las personas sobre la vacuna mexicana patria contra esta enfermedad López-Gatell dijo que la misma ya se encuentra en una fase muy avanzada e incluso podría usarse en presentación de spray en vez de inyectada lo que facilitaría su uso para pulso de radioeducación Carlos Calzada y otro asunto de salud pública que vale la pena destacar es el de la gripe aviar que se detectó en nuestro país en octubre del 2022 y que poco a poco se ha ido controlando en estados como Nuevo León Jalisco y Sonora solo queda pendiente la cuarentena en granjas avícolas de Yucatán al constatar que el virus de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 ya no circula en la región la Secretaría de Agricultura decidió levantar la cuarentena interna que dictó el pasado 3 de noviembre a la avicultura de Sonora pero determinó mantener las restricciones en Yucatán el retiro de la cuarentena en Sonora es la tercera que autoriza el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria junto con Nuevo León y Jalisco desde que se detectó el virus en nuestro país a mediados de octubre de 2022 la dependencia federal indicó que técnicos del Senacica comprobaron la ausencia del virus a través de 916 investigaciones oficiales realizadas en 17 municipios sonorenses en los que recolectaron 18 mil 200 muestras por lo que corroboró que la entidad se logró contener el virus en 6 unidades de producción avícola las cuales fueron despobladas lavadas y desinfectadas y mediante pruebas de laboratorio se constató que en este momento ya no hay presencia del virus luego que el último caso positivo se detectó el 16 de diciembre del año pasado a la fecha el Senacica ha autorizado la aplicación de más de 140 millones de dosis del biológico en unidades de producción comercial a nivel nacional el virus H5N1 ha afectado a un total de 5.6 millones de aves que representa el 0.27 por ciento del inventario nacional para pulso de radioeducación Martín Marcos Velasco y la primera comisión de gobernación puntos constitucionales y justicia de la comisión permanente del congreso de la unión aprobó hace unos minutos un punto de acuerdo para exhortar a la fiscalía general de la república a sustanciar la investigación ahora por delincuencia organizada en contra de Mauricio Toledo quien fuera alcalde de la delegación Coyoacán en aquel momento todo esto con el objetivo de volver a solicitar su extradición a Chile la fracción de Morena ante la comisión permanente del congreso de la unión presentó un punto de acuerdo para exhortar a la fiscalía general de la república a que se redoblen esfuerzos ante las autoridades de Chile para insistir en la necesidad de lograr la extradición a México de Mauricio Toledo acusado de delincuencia organizada y actos de corrupción el exhorto pide a la FGR sustanciar la investigación de este caso con el objetivo de solicitar nuevamente la extradición del exdelegado en Coyoacán y exdiputado federal prófugo del país el diputado de Morena Pablo Amílcar Sandoval integrante de la primera comisión de la permanente referida a asuntos de gobernación y justicia expuso que se debe insistir aún cuando en Chile la autoridad no considera graves las imputaciones para lograr una deportación se ha planteado por el gobierno de Chile que es un delito no grave por el que se le está acusando que es el enriquecimiento pero en la legislación chilena se plantea como un delito que amerita un año de pena pero yo creo que estas son reminiscencias del régimen pinochetista creo que hay ya tratados internacionales que ha firmado el propio estado chileno en donde sí se puede hacer por corrupción una extradición de este tipo entonces lo que estamos pidiendo es que haya argumentaciones que haya la finalización de la investigación y que la fiscalía haga frente al estado chileno los trámites necesarios para que se complete la extradición para Pulso de Radio Educación Víctor Bárcenas y siguen las denuncias en contra de inmobiliarias y también de grandes hoteleros que quieren que insisten en cambiar el tipo de suelo del parque Huentitán allá en Guadalajara Jalisco que incluso llevó a detener a unos estudiantes la semana pasada quienes ya fueron liberados pero la lucha continúa con el fin de recuperar el espacio para la comunidad el colectivo Parque Resistencia Huentitán presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al refrendar su intención de mantener la lucha para recuperar el parque pese a la represión ejercida por el gobierno estatal de Jalisco en conferencia de prensa los activistas llamaron a la Sedatu y Semarnat a intervenir en este caso al recordar que el parque originalmente es un terreno expropiado para construir precisamente un parque público sin embargo ahora las empresas operadora hotelera Salamanca y hoteles Riviera Deluxe pretenden construir un desarrollo inmobiliario de lujo y que llevó al encarcelamiento incluso de 13 estudiantes repudiaron la actuación del gobernador Enrique Alfaro quien respaldó la entrega del parque y para ello procedió a reprimir a los activistas a este respecto el presidente de Huentitán Resistencia Javier Armenta Araiza llamó al gobierno federal a intervenir en este caso que afecta a Guadalajara pero que se repite seguramente en otras latitudes de la república El día de hoy se presenta en la propia una denuncia porque queremos que una autoridad federal competencia en la materia ambiental pueda revisar el tema motivado también en las notas que hemos visto que ni siquiera hay licencias de construcción entonces pues nos hace sospechar seriamente que no cumplan con los argumentos ambientales para poder desarrollar un proyecto de estas proporciones y bueno pues quién mejor que las autoridades en esta materia que son de nivel federal puedan revisar el tema El colectivo Parque Resistencia Huentitán denotó que todos los grupos parlamentarios en San Lázaro con la excepción de Movimiento Ciudadano respaldaron la lucha por no privatizar ese espacio público Para Pulso de Radio Educación Martín Marcos Velasco ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros envíanos un mensaje de voz Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso La activista climática Greta Thunberg fue detenida junto a otros activistas este martes por la policía alemana mientras participaba en una de las protestas contra la demolición del pueblo carbonero Lutzerat Un video compartido en redes sociales muestra el momento en el que varios elementos de la policía alemana cargan a la joven para desalojarla del terreno El portavoz de la división policial de la región informó que aún no está claro qué pasará con Thunberg quien desde la semana pasada se unió a los manifestantes para hacer campaña contra la ampliación de la mina propiedad del gigante energético mina de carbón hay que decirlo propiedad del gigante energético RWE El sábado la activista había calificado la ampliación de la mina de traición a las generaciones presentes y futuras al dar un discurso frente a los cerca de 6 mil manifestantes que marcharon hacia Lutzerat Alemania es uno de los mayores contaminadores del mundo y tiene que rendir cuentas afirmó Thunberg Por su parte la policía justificó el desalojo al decir que permanecer en ese lugar era peligroso aunque finalmente fueron detenidos hasta el momento no han explicado qué cargos presentarán contra ellos las fuerzas policiales En Ucrania el asesor presidencial Oleksiy Arestovich renunció luego de haber declarado que la defensa antiaérea ucraniana habría derribado el edificio residencial de Dnipro El asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró en el canal de YouTube del abogado y activista de derechos humanos ruso Mar Feiyin que el cohete ruso había sido supuestamente derribado por la defensa antiaérea ucraniana lo que habría provocado que cayera sobre el bloque de viviendas El portal Ukraniaska Pravda precisa que no se sabe si Arestovich ha presentado efectivamente la petición pertinente a la oficina del presidente y si esta ha sido aceptada Mientras tanto Marta Hurtado vocera del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos demandó una investigación al respecto Nosotros no podemos definir sin haber investigado antes lo que ha sucedido por tanto nos unimos a las palabras del secretario general para pedir una investigación inmediata profunda independiente imparcial para determinar lo que sucedió para determinar los hechos y de ahí poder calificar si esto conlleva un crimen de guerra o crímenes contra la humanidad o crímenes dentro del marco de los crímenes contra el derecho humanitario pero actualmente no podemos definir no podemos calificar a qué se refiere este ataque porque no lo hemos podido investigar pero pedimos a tanto las autoridades ucranianas como las autoridades rusas como la comunidad internacional que haya investigaciones sobre lo sucedido escuchábamos a Marta Hurtado vocera del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y el tema de Ucrania tomó protagonismo en el Foro Económico Mundial de Davos que se realiza en estos días donde la esposa del presidente Volodymyr Zelensky pidió ayuda para la reconstrucción el reporte con France 24 Ucrania y China fueron grandes protagonistas en estos discursos iniciales del Foro Económico Mundial de Davos por un lado fue la propia Olena Zelenska la esposa del presidente Volodymyr Zelensky quien entregó un mensaje dirigido no solamente a los líderes reunidos en este foro sino también al resto del mundo en el que decía que no es posible iniciar una transición energética y hacia energías limpias si hay un país con ciudades que están ardiendo en llamas por culpa de los misiles rusos adicionalmente a este mensaje le respondió directamente Ursula von der Leyen la presidenta de la Comisión Europea diciendo que este año le van a entregar una ayuda de 18 mil millones de euros pero también entregó odio un mensaje bastante fuerte contra China aseguró específicamente que este país está subvencionando a las compañías para que vayan a consumir energía masivamente entorpeciendo todos los planes de transición energética China tuvo representación en este discurso de apertura a través de su viceprimer ministro Hugh Le viceprimer ministro que ha dicho que este año esperan retomar la senda de crecimiento y aunque no se refirió directamente al discurso de Ursula von der Leyen sí dijo que son amigos de la inversión extranjera y que utilizarán todas las herramientas necesarias para atraerla mientras tanto la Unión Europea destina 3 mil millones de euros en ayuda financiera para Ucrania el anuncio se hizo en el marco del Foro Económico Mundial de Davos y el reporte con Euronews la presidenta de la Comisión Europea se pronunció en Davos en pleno apoyo de Ucrania en su intervención en el Foro Económico Mundial Ursula von der Leyen lanzó un mensaje que espera sea escuchado en Ucrania y Rusia no detendremos nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania desde el restablecimiento del suministro de electricidad calefacción y agua hasta la preparación del terreno para el esfuerzo de reconstrucción a largo plazo para reforzar este apoyo ayer anunciamos que la comisión aportará 3 mil millones de euros de ayuda financiera se trata del primer tramo de nuestro paquete de ayuda de 18 mil millones de euros para 2023 la mayor ayuda macro financiera jamás concedida a un tercer país la ayuda europea es uno de los pilares de la economía ucraniana convertida en uno de los principales objetivos del ejército ruso y muy debilitada por la guerra y también en davos brasil se compromete como nación a reforzar la democracia y equilibrar sus cuentas públicas afp nos informa brasil busca sanear sus cuentas públicas así lo afirmó el martes el ministro de hacienda fernando adad en el foro económico mundial de davos adad y la ministra de medio ambiente marina silva representan en suiza al nuevo gobierno de luis inacio lula da silva en busca de inversiones para el ambicioso programa económico del mandatario izquierdista si tenemos la agenda correcta con el supuesto de cuentas equilibradas pueden tener certeza de que brasil va a volver a crecer por encima de la media mundial adad apuntó a las medidas de gasto del gobierno del expresidente jair bolsonaro y a su renuncia a ingresos fiscales que evalúa en 1,5% del producto interno bruto de brasil como las principales causas del tremendo desequilibrio de las cuentas el crecimiento de la economía brasileña perdió fuerza en el tercer trimestre de 2021 con una expansión de 0,4% con respecto al trimestre anterior los ministros también afirmaron que brasil trabaja por reforzar la democracia tras el asalto de miles de personas a las sedes de los tres poderes el 8 de enero en brasilia y en brasil el gobierno cesó este martes a cuatro decenas de militares que formaban parte de la seguridad de la residencia presidencial el palacio de la alborada luego de los intentos golpistas registrados a inicios del presente mes el ministerio de la secretaría general de la presidencia tomó la decisión de prescindir de 40 militares incluidos efectivos del gabinete de seguridad institucional los cuales eran reubicados en otras funciones dentro de las fuerzas armadas mientras tanto continúen las investigaciones para saber quiénes fueron los encargados de organizar el asalto a los tres poderes ya hay un detenido y dos sospechosos prófugos rfi tiene el reporte las autoridades quieren determinar quién financió y ordenó el asalto y estrechan el cerco en torno al círculo de bolsonaro había hombres con conocimiento de terreno tácticas de combate y características profesionales entre los manifestantes afirman policías que intervinieron para repeler la revuelta jair bolsonaro niega cualquier conexión con el asalto lamento lo que aconteció el día 8 algo increíble dijo el expresidente en una conversación con seguidores en eeuu sin embargo ya está siendo investigado este lunes un juez del tribunal supremo electoral le exigió explicaciones sobre el borrador de un decreto que tenía como objetivo revisar el resultado de los comicios presidenciales que ganó lula da silva el documento fue hallado en casa del detenido ex ministro de justicia y seguridad pública anderson torres este lunes la policía lanzó una operación en río de janeiro contra tres personas sospechosas de haber financiado y organizado los ataques de brasilia así como los bloqueos de carreteras y las manifestaciones ante cuarteles militares hay un detenido los otros dos siguen prófugos más de dos mil personas fueron arrestadas por su participación en el ataque y saqueo de los poderes públicos en la capital brasilia por su disconformidad con los resultados electorales y la cantidad de migrantes que han cruzado irregularmente a panamá tras haberse embarcado en la peligrosa ruta de la selva del darién alcanzó una cifra récord en el dos mil veintidós duplicando la del año pasado de acuerdo con el gobierno de panamá casi doscientos cincuenta mil personas han cruzado hacia ese país en el dos mil veintidós en comparación con los cerca de ciento treinta y tres mil del dos mil veintiuno en ese contexto la organización internacional para las migraciones aboga por el establecimiento de rutas canales y mecanismos migratorios seguros ordenados irregulares para proteger los derechos de los migrantes en tránsito el número de migrantes que emprendió la peligrosa travesía hacia panamá a través de la selva del darién se duplicó el año pasado creciendo de ciento treinta y tres mil personas en dos mil veintiuno acerca de doscientas cincuenta mil en dos mil veintidós según cifras del gobierno de panamá recogidas por la organización internacional para las migraciones el número de venezolanos que emprendió esta ruta el año pasado creció unas cincuenta veces en comparación con el año dos mil veintiuno según el proyecto de migrantes desaparecidos de la organización treinta y seis personas fallecieron en dos mil veintidós durante la travesía sin embargo esta cifra representa una pequeña fracción de la verdadera cantidad de vidas perdidas ya que se tiene conocimiento de que muchos migrantes mueren durante el trayecto y no se informa de esta situación ni se recuperan sus restos las cifras récord del año pasado coincidieron con el deterioro de las condiciones económicas y sociales en los países de origen y en toda América Latina la solución a esta situación sigue demandando una respuesta regional coordinada y una cooperación a nivel internacional para poder abordar las urgentes necesidades humanitarias y de protección la organización defiende la creación de rutas canales y mecanismos migratorios seguros ordenados y regulares para proteger los derechos de los migrantes en tránsito y prevenir situaciones de vulnerabilidad asociadas con la migración irregular los gobiernos de Guatemala y Colombia llamaron a consulta a sus respectivos embajadores a raíz de una investigación guatemalteca que acusa de corrupción a Iván Velásquez ministro de defensa colombiano mientras ejercía en el país centroamericano como director de la comisión internacional contra la impunidad en el centro del debate está el ministro de defensa colombiano Iván Velásquez quien había ejercido en Guatemala como director del CICIG entre 2013 y 2017 según una investigación del ministerio público del país centroamericano liderado por el fiscal Rafael Curruxiche Velásquez cometió actos ilegales y abusivos mientras dirigía a la entidad al aprobar acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de Odebrecht también Odebrecht sale a relucir aquí en el 2017 Juan Francisco Sandoval ex fiscal anticorrupción de Guatemala exiliado en Estados Unidos habló para RFI sobre la situación que viven más de 12 operadores de justicia guatemaltecos por liderar casos de anticorrupción como Odebrecht esto es una muestra para el mundo de lo que está ocurriendo en Guatemala es una verdadera tragedia que 30 operadores de justicia anticorrupción hoy nos encontremos en el exilio más de una docena de mis compañeros se encuentran actualmente procesados en Guatemala por liderar investigaciones anticorrupción como la del caso Odebrecht que es un caso en el que se logró descubrir una trama de sobornos por más de 20 millones de dólares yo por ejemplo tengo orden de captura por este caso desde hace 14 meses y aquí lo que está ocurriendo es la justicia al revés el ministerio público se está articulando con el gobierno empresarios y políticos corruptos con el propósito de socavar los esfuerzos que realizamos junto con la CICI contra la corrupción contra la impunidad en Guatemala y lo que tratan es de construir una nueva narrativa en donde los operadores de justicia que descubrimos esos graves actos de corrupción resultemos siendo estigmatizados o criminalizados ante la sociedad y de esa manera deslegitimar los esfuerzos que se realizaron escuchábamos a Juan Francisco Sandoval exfiscal anticorrupción de Guatemala quien actualmente está exiliado en los Estados Unidos cortesía de RFI y expertos de la Organización de las Naciones Unidas calificaron de violación flagrante de la ley internacional la reciente condena a 40 años de prisión por presunto espionaje contra el trabajador humanitario belga Olivier Van de Castile y pidieron a la justicia iraní su liberación inmediata los expertos en derechos humanos también denunciaron que Van de Castile de 41 años de edad sufrió maltrato durante su detención y advirtieron que su estado de salud es crítico un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos condenaron hoy la detención arbitraria por parte de Irán del cooperante belga Olivier Van de Castile y exigieron su liberación inmediata tras ser condenado a 40 años de cárcel por un tribunal de Teherán los especialistas consideran que el trabajador humanitario fue privado arbitrariamente de su libertad que es víctima de desaparición forzada debido al prolongado periodo de detención y que se violó su derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente imparcial todas ellas violaciones flagrantes de las obligaciones de Irán en virtud del derecho internacional según los informes recibidos por los expertos de la ONU el cooperante ha perdido 15 kilos y sufre graves problemas de salud por ello indicaron que requiere atención especial y medicación tras 10 meses detenido el trabajador humanitario inició el pasado noviembre una huelga de hambre de dos semanas tras el arresto de al menos 21 ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad el pasado octubre principalmente por cargos de espionaje los expertos solicitaron a las autoridades iraníes que acaben con la práctica institucionalizada de la toma de rehenes y que liberen a estas personas que permanecen detenidas arbitrariamente Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública Radio Pública Información que gira en torno al mundo A Nuestro Mundo Nuestro Mundo Gracias por su atención ya nos vamos trabajamos para usted este 17 de enero del 2023 en la redacción Elizabeth Montes Ana Aguirre y Eliud Hernández Coordinación Internacional y Realización Josefina Mulato Edición de Notas Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez Redes Sociales Roberto Hernández Tania Nicanor y Aide García Controles Técnicos en el Estudio B Ramiro Romero y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila que tenga una excelente tarde Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes Radio Universidad Juárez de Durango Radio Tepoztlán y Radio UAM en Morelos Radio Universidad de Nayarit Radio Ometepec que iguala radio en Guerrero En Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en San Juan Tabá Radio Comunitaria de Teojo Mulco Sola de Vega Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros Radio Nandia en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Caracol San Antonio de la Cal Sachila Radio y Radio Jempoj Radio Tzinaca en Cuetzalán Puebla Señal Cúculcán en Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo Radio Universo en Colima y Radio Zacatecas en Estados Unidos a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas